The Finestian Selective Piche in Kenya Piche 0, 2, 5, 4, Watanbe Piche 0, 3, 5, 4, Watanbe ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Ehhhhhhhhh! ¡Ehhhhhhhhh! ¿No ya van a barqueta de juniors? ¡Venga, yuca! ¡Con otro cocha! ¡Bamito! ¡Bamito! Poquima, cuando me iré para los despacos, me contó ya a Queire. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 eh Macuil, Macuil Macuil, Macuil Macuil, Macuil Macuil, Macuil Itanga ni umuru gibu sura gasilabu na machesa Suronera kamu guate wa naba moko yo nemo hindi Suronera kamu guate wa naba moko yo nemo hindi Keli keli mwana magicho keroti nera kabanyora Magicho gaki mwenure kesta Magicho gaki mwenure kesta Wahiri ya mwenabasani toka lera Wahiri ya mwenabasani toka lera Tukagite nara yuka na moko yo nemo hindi Tukagite nara yuka na moko yo nemo hindi Mamoko ledi unya saika nisa mwa jasi mwa kumwe wai Mamoko ledi unya saika nisa mwa jasi mwa kumwe wai Nyangwa kanigo singili china tumindu nere rumu guatile Uchigirabai gubana no bororo Uchigirabai gubana no bororo Doña tora ter a marika guiteka Doña tora ter a marika guiteka Aquí Amari la guiteka lupia Amari la guiseka lupia Aminano gozile tia ¡Gracias! Mugakake juju korwa moko moni Mugakake juju korwa moko moni Tokilete toka nyole ripati na hende koru wa bundo Mokoyone tuti mokotri humaru vengo baga Ya Muitile El gazani yana ungumasalivo ibaion nanya ganjie Kurbrorobori goitanya voca ya Di món de albano la ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Música 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 Música